Si señor, aquí estoy, junto con tu pueblo, elevando esta oración, Señor, aquí estoy, junto con tu pueblo, en oración, Señor, aquí estamos, juntos, reunidos, en oración, Levanto esta oración, encadena para que tú nos ayudes, Levanto esta oración, encadena a Dios. Si señor, aquí estoy, junto con tu pueblo, reunido con una comunidad, reunidos con un pueblo, Por eso todos, nos humillamos ante ti, levantamos nuestras manos y levantamos, esta cadena de oración hacia ti, Señor, aquí estamos, Señor. Señor, aquí estoy, junto con tu pueblo, junto con tu pueblo, en oración, Aquí estamos, aquí estamos, juntos, reunidos, en oración, Levanto esta oración, encadena para que tú nos ayudes, Levanto esta oración, encadena para que tú nos ayudes, Levanto esta oración, encadena para que tú nos ayudes, Levanto esta oración, encadena para que tú nos ayudes, El cadena para que tu voz te ayude Levanto esta oración El cadena para que tu voz te escuches Levanto esta oración El cadena, Dios Levanto esta oración El cadena, Dios El cadena, Dios El cadena, Dios